...el logo, el remate de Pablo Bengochea, que será inalcanzable para el arquero R. Se había trabajado mucho en la posición del arquero en la semana, pero parece que no aprendió nada. O que no le salió. Bengochea le pegó realmente como los dioses y le daba la victoria parcial a la gimnasia, que jugó un gran primer tiempo. Ustedes a partir de las 21 tendrán la oportunidad de ver en Canal 3, primero Estudiantes y Huracán y después Lanús y Ignacio. Y acá tuvo la oportunidad de liquidar el partido. Se va el mellizo Guillermo Barros de Yeloto, penal, lo va a ejecutar Pablo Bengochea y será la revancha para el arquero Herrera, que ahora le va a contener el remate al uruguayo Pablo Bengochea. Así contiene la pelota Herrera y Lanús que respiraba. El gimnasia había jugado un muy buen primer tiempo, después con algunos cambios un poco insólitos del cuerpo técnico detuvo su banderina arriba y ahí entonces le da la derecha al Leymann y precisamente no convalida el gol en favor de gimnasia y Grima La Plata. Lo aclaramos, en el lateral de dos pasos el que peina la pelota es precisamente, ahí va, el cabezazo es de Yagui Fernández. Le pega la pelota al jugador de Lanús, pero esto lógicamente queda invalidado porque el que estaba en posición adelantada era Guillermo Barros de Yeloto. Pero quédense tranquilos porque en tres minutos va a haber tres llegadas. Impresionante cómo arrancó gimnasia frente a Lanús, que no le encontraba las marcas. Vamos a ir hablando tácticamente cómo se fue moviendo gimnasia, que jugó como eran como libero, que jugó marcando punta derecha a dos pasos, marcando punta izquierda como lateral volante Bengoa. Los dos stoppers fueron Ortiz y precisamente San Esteban. En la mitad de la cancha Montelongo y Pablo Fernández jugaron de stopper y precisamente Bengoichía fue el hombre de enganche. Acá viene la segunda oportunidad, el remate desviado, fíjense, entraba solito, el remate dedo paso, que aparece como volante y la pelota que se va afuera. El centro y siguen las posibilidades. Cabezazo de Morán, le pega a Ortiz en el suelo, el borbollón en el área y la pelota que queda en poder del arquero es reina. Y van tres minutos de juego. Y ya a esta altura, tres situaciones claritas en favor de gimnasia. Que reiteramos, jugó precisamente, nos habíamos quedado en el hombre de enganche, que era Bengoichía, y los dos hombres de punta, que fueron Fabio Fernández y Guillermo Barro, que es el otro. Por el otro lado, hablando de Lanús, se manejó con Herrera en la valla, reemplazante de Ojeda lesionado. Defensivamente, Gómez jugó marcando punta derecha, Lema fue el marcador central, el libero, Schurrer jugó como segundo marcador central. Y una buena pasada de grito. Sí, señor. Y Carlos Enrique marcando el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Héctor Enrique, Amodeo, Néstor Cuchillo González y Tapita García, y adelante Di Carlo y Gabriel. Un gimnasia que buscaba los pelotazos, tanto para el Xegui Fernández como para el Melliz, otra vez de Bengoichía. Sí, señor. Un gimnasia que salió a ganarlo el partido. Esto es importante remarcarlo, porque fue de lo mejor que vimos en los últimos tiempos de este gimnasia, que venía alicaído, que no venía jugando bien, que bien había conseguido desde que Solari está en gimnasia 3, empate. Ahora la victoria, nada menos que ante este equipo fuerte de la nuestra que ayer, estuvo descolorido. Por un momento estuvo tan desorientado que estaba realmente para la goleada. Tácticamente una variante importante, la que hizo gimnasia jugando con dos stoppers. El mismo planteo que está haciendo Luis Garisto con estudiantes lo está haciendo Solari en gimnasia. Un libero, dos stoppers, dos marcadores volantes, es una realidad. Aquí Pablo Fernández, y una muy, pero muy buena atajada de Herrera, que se va a convertir en figura. Van a ver, el primero remate seco al palo del arquero, bien el arquero suplente de la nube. 11 goles en todo el año 92 para el Mellizio Barro Filiot. Un gran jugador, que cada vez anda mejor. Y un complemento interesante el de Yagi Fernández. Ayer con algunas distracciones, con algunos errores, producto lógicamente de su juventud y de la falta de experiencia. Pero un jugador con un futuro bardo. Ayer lo vimos arrancar en dos o tres oportunidades. Realmente dejó sentado que tiene condiciones. Y la falta contra Bengochea, otro de los jugadores importantes de gimnasia, mientras estuvo en la cancha. Contaba el preparador físico de la nube. Lleva el uruguayo. Le pega y el arquero se jugó al palo de la barrera y ganó. Hasta ahora Herrera a uno, Bengochea a cero. Jugó al palo puesto. Pero sabía muy bien, muy bien Herrera que Bengochea cambia constantemente en los remates. Un remate impresionante de Montelongo. Otro que anda muy bien, que ha levantado mucho en los últimos partidos. Y otra vez Herrera. A esta altura la figura de la nube. Y es realmente una buena producción de gimnasia. Que hacía tiempo no veíamos. Y fíjate vos que van seis situaciones de gol. ¿Cuánto hacía que la lista de gimnasia no tenía en un primer tiempo? Por seis situaciones tan claritas. Y los pasos, fíjate vos. Calla es volante. Cruza la pelota. Yagui Fernández. La posibilidad de Bengoa. Otra vez Yagui Fernández. Y siempre en gimnasia, eh. Pablo Fernández y Herrera. La nube es orientado. Como esos boxeadores que están contra las sogas. Y no tienen respuesta. Y Pablo Fernández. Gran figura en el primer tiempo. Me quedó bien, eh. De esas producciones que no se empardan. La de Pablo Fernández. Y realmente, cuando terminó el partido, Miguel Ángel Russo dijo, lo que jugó ese chico en el primer tiempo, hacía tiempo que no lo veía en ningún otro futbolista. Uno de los muy buenos jugadores que tuvo gimnasia a lo largo de la temporada. A Pablo Fernández. De los valores más parejos que ha tenido el Lobo. Tanto desde que lo ha dirigido Gregorio Pérez, como ahora en la nueva era de Carlos Sanchez. Y ese señor, que se llama Morán, que volvió a hacer el libro. Que pasó al ataque. Que estrelló un cabezazo en el travesaño. Y que ha tirado un gol. Y que evidentemente fue uno de los pilares. A la hora de tener que defenderse. Ahí va a llegar la falta. Fíjense, lo cruza. A Modeo, precisamente, a Bengoa Echea. Y ahí estaba la posibilidad de gimnasia. Más cerquita el tiro libre. Bengoa Echea por arriba de la barrera o al palo del arqueo. Segunda posibilidad para el uruguayo y ahora más cerquita. Sí señor. Viene la amarilla. Casi un penal, ¿eh? La amarilla para García. Sí, prácticamente cuando Bengoa Echea está tan cerquita del área, es muy difícil que erre el remate. Fíjate que casi no toma carrera. Lo que tiene Bengoa Echea es precisión. Tal vez no tenga tanta potencia. Pero fijate el arquero, en este caso se va a quedar, ¿eh? Un paso y le pegó. Un golado. Quedó clavado en el palo del arquero. Tenía que elegir. Y bueno, le habían dicho que se jugara por un palo. Y ese quedó ahí. No acertó. Y el gochea dijo la mía, mismo. Parece fácil desde aquí, pero un golado. No, no, un gol espectacular. Que el arquero tiene poca reacción y pocas posibilidades cuando la pelota baja muy sobre la barrera y baja tan rápido. O sea, si no se jugó, si no se tiró antes... No, no puede llegar. ...no llega nunca. Tiene que intuir el palo del remate para poder llegar con posibilidades. Es un penal con barrera, como se dice tradicionalmente. Y ahí la intuición juega un papel preponderante. Extrañó por ahí que la defensa de Lanús en la barrera no saltara, precisamente. Teniendo en cuenta que Bengochea le pega con vado por arriba, precisamente, de la misma. A partir de ahí se desarmó Lanús de Defensión, que va a intentar, lógicamente, llegarle a gimnasia. Y gimnasia va a encontrar los espacios.